Estamos bailando raza, con su permiso, muy buena noche, ¡vámonos! 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 Arriba, 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 y arriba las mujeres, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las solteras con hombres maridos? ¡Arriba! ¡El chimbrillo machín de los hombres! ¡Vámonos! ¡Hombre! ¿Dónde están los caballeros? ¡Que levante la mano aquellos caballeros que son depumados, eh! ¡Que levante la mano la raza que trajo! ¡Que trajo a la otra! ¡A ver! ¡Hombre, se regresan los discos y las playeras que nos mandó León! ¡Estamos los grandes maestros que van a estar participando! ¡Muchísimas gracias de verdad! ¡Susco Stasso les saco a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! ¡Felices vienes de sembrilla! ¡Felicidades! 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 ¡Así le sigamos! ¡Con videoquilaciones son! ¡Vuelvanse! ¡Y ese es el sabor de la cumbre México! ¡Rumbo! ¡Rumbo! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.